El que conoce esta historia está condenado a no repetirla. Este 14 de enero el Chancas vivió todo lo amistoso contra el cienciano del Cusco, el papá de América. Mismo caliñó con sus mejores fichajes del presente año, como Aldair Rodríguez el sintomático del gol. Mientras que el humilde Chancas simplemente salió con lo que tenía. Jugadores habituados a una segunda división y le marcó 3 Pep. Para comenzar debemos de mencionar a Carlos López, que partidazos se hizo Carlos López. Con un gol que no era para anémicos por la dulzura del mismo. Un balón elevadito es lo que colocó al arquero cabonazo de cienciano de Cusco. Una jugada simplemente maravillosa. En definitiva durante el transcurso del partido como tal, López por así decirlo fue uno de los más creativos durante todo el primer tiempo. Luego sacado el segundo, si es bien cierto, más sin embargo, qué espectáculo lo regaló López en el primer tiempo. Pero junto a él también brilló nuestro 10. Casquete, ecuatoriano, exjugador de las inferiores de River Plate. Simplemente tengo que decir, se nota el chocolate que tienen las reinas. En definitiva, casquete con un mediocampista atrás de Alan Murial, lo que también es otro monstruo en esa delantena que intenta formar el chanca. Pero volviendo principalmente a Casquete, jugador del partido según los comentaristas. Qué maravilla de partido lo regaló el ecuatoriano. Ganaba defensas, se paseaba con los laterales. Y sobre todo aprovechaba todas las oportunidades que le dejaba a mano. En definitiva se hizo un partidazo. Pero junto a él, alguien que pasó. Tienes como si fuese un fantasma. Tengo que hablar definitivamente de Alan Murial. Qué delantero nos trajimos de Argentina, gente. El tipo no es alguien que se queda en el área. El tipo es alguien que sube, baja, defiende, ataca, habilita. No es un vicioso con el balón. Comparte con los compañeros y definitivamente o indirectamente él, junto a Manzaneda, son los responsables de los tres goles que hemos marcado. Y hablando de Manzaneda, tengo que mencionarlo. El tipo, durante los primeros 20 minutos, qué magia nos regaló Manzaneda. Porque muy aparte de desbordar constantemente por los laterales, colaboraba con sus compañeros y se notaba la mano por su balazán. Nuestra delantera era simplemente comparable con el arte eficaz. La transición de un lado al otro, el intercambio y posición, una maravilla. Tiene embargo también hay que admitir que si enciano el Cusco no estuvo en su noche, el medio campo era horrible. Adair Rodríguez era el único que parecía intentar algo. Y en definitiva la noche del papá se convirtió en la noche de los guerreros. Pero ese medio campo que nos cargamos es simplemente increíble. Más sin embargo, aunque parecía que nos apagamos durante un segundo tiempo, eso no es verdad. Simplemente se jugó como se tenía que jugar. Ya íbamos ganando por tres goles, ¿para qué más? Y el segundo tiempo fue un claro reflejo de esa idea. Simplemente mantener la posición del balón sin siquiera tener el balón, amigo. Es un pequeño clásico de darle el balón al rival y que él no sepa hacer nada. Pero ya mucho estamos hablando de la delantera. Ahora tenemos que pasar con la defensa, donde tengo que decirlo, la defensa fue lo más flojito del partido, sinceramente. Y acá no puedo tapar el sol con un dedo, sinceramente. Kevin Becerra, el refuerzo extranjero que hemos traído del Guayaquil City. Amigo, simplemente te digo, amigo, necesitas mirar constantemente tus espaldas. Por Dios, el único gol del partido que nos metieron fue por culpa. Completamente Kevin Becerra, un error inocente. ¿Cómo es posible que vas a marcar un centro de esa manera? Pero bueno, en líneas generales, Kevin Becerra resolvía sin complicarse demasiado, como dije en el anterior video. Sin embargo, se le notan algunas falencias. Él nota que es un jugador que aún no se está acostumbrando al nivel de la liga. Lo mejor dicho antes que acostumbrarse se está adaptando al nivel de la liga, cómo es que juegan sus compañeros y cómo es que juegan los equipos peruanos. Sin embargo, lo que tengo que decir es que de veras le deseo la mejor de la suerte durante esta campaña de 2024. Pero ahora sí tenemos que hablar directamente de los laterales. O sea, amigo. Y el señor Santillán y el señor Ruiz Díaz, altos nervios que se cargaban. Se notaba en los primeros 10 minutos. O sea, amigos, se complicaban con pelotas que un profesional sinceramente no se tiene que complicar. Pero bueno, luego de caer los dos primeros goles, se despiertan y directamente ya empiezan a jugar mejor. Y ya empiezan a mostrar sus verdaderas falencias. Que todavía les falta un poquito más de tiempo para adaptarse a la dinámica del club. Es evidente que estaban incluso un poco perdidos. Altos, anciano, que sinceramente no tenía idea si iba a dar la palla. O sea, que por ese lado necesitaba mejorar un poquito más. Ahora, hablando exclusivamente de Gamarra, el acompañante Becerra. ¿Qué puedo decir, amigo? Se complicó un poquito la vida al inicio, pero remontó en un instante. Y se mostró como el jugador que debe ser. Y probablemente como el jugador titular de toda esta temporada. Ahora, me gustaría hablar de Takeuchi, de Ledesma. Otros jugadores que entraron, pero sinceramente el segundo tiempo fue algo más para mantener. Como para calentar el físico. Para poder conocernos entre los compañeros. Así que, espero que puedan jugar el siguiente partido. Y ahí sí darles una mejor mención. Aunque sinceramente, el de admitir que un poco el ingreso de Ledesma me trajo expectativa. Y se cayeron al instante. Puesto que él mismo no podía mostrar su juego. Simplemente no sé si eso es a lo que fue. Para concluir, debo decir. Excelente partido de presentación de los chancas. Obviamente no es la noche de los guerreros. Misma que estará el 22 en las tierras. Apurímaga en nuestro lugar preferido. Andahuay. Los chancas se muestran como un equipo que no deben subestimar.